Dormir en el suelo Ahora dormir en el suelo como cualquier animal La guila siendo animal se retrató en el dinero La guila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal Para subir al nopal, pidió permiso primero O haga la cara en un guiano, México en una laguna O haga la cara en un guiano, México en una laguna Me dé comer esa tuna Aunque me espine la mano Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comió un durazno Porque me comió un durazno Porque me comió un durazno De corazón colorado O haga la cara en un guiano, México en una laguna O haga la cara en un guiano, México en una laguna Me dé comer esa tuna Aunque me espine la mano O haga la cara en un guiano, México en una laguna O haga la cara en un guiano, México en una laguna